Hola que tal, aquí estoy de nuevo y hoy les traigo el unboxing de mi cajita BoxyCharm del mes de mayo y tengo que decirles que este mes es un mes bueno, solamente la abrí y dije ok, este es un mes bueno y ahora les voy a mostrar por qué. BoxyCharm para los que no conocen el servicio es una cajita de suscripción pagas 21 dólares mensuales y recibes 5 productos tamaño original o una muestra tamaño deluxe o sea que es más grande que una muestra regular y siempre recibes más de 100 dólares en productos por los 21 dólares que pagas. Lo malo que solamente envían a Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá me parece y yo recibo la mía en Miami y un servicio de courier me la trae aquí a República Dominicana y por eso puedo disfrutar de mi cajita cada mes. Pero bueno yo creo que estos videos aunque no reciban la cajita siempre los disfrutan porque es como un mini haul que yo hago todos los meses. Así que nada, vamos a empezar con lo más grande que veo aquí en la caja y es este producto de aquí que es un producto bastante grande y es el Glam Glow Gentle Bubble Daily Conditioning Cleanser y esto es un limpiador para retirar el maquillaje y para limpiarte la cara cada noche y la verdad es que trae una muy buena cantidad y me viene súper bien porque el que tengo en la ducha normalmente se me acabó y esto pone que, ¿qué pone aquí en esta caja? Es el primer producto les tengo que decir de Glam Glow que utilizo porque la marca realmente no me llama la atención no sé por qué, nunca me ha traído nada ni las mascarillas, está súper famosa ni nada pero bueno voy a probar gracias a BoxyCharm la marca por primera vez y esto pone que acondiciona, limpia profundamente y retira todo el maquillaje y además pone que no tiene ningún tipo de fragancia y eso es algo que yo últimamente busco en mis productos y definitivamente no tiene fragancia pero sí huele a algo y estoy intentando descifrar a qué es que me huele porque es como olor a sangría mira, usted me va a decir, vive, te estás volviendo loca, estás borracha pero a mí me huele a sangría, las que reciben este producto huélanlo y dígame, es como ese olor a vino mezclado con frutas es, huele, o sea, totalmente a sangría es un gel y yo lo voy a probar cuando me vaya a lavar la cara esta noche y les daré un update en Instagram así que si no me siguen por allá vayan a seguirme es la fashionista realista, por ahí ustedes ven muchos productos que yo voy utilizando y les doy updates también y el precio de este producto de Glam Glow Gentle Bubble Cleanser cuesta 28 dólares y vamos a seguir con otra cosa que viene aquí en la paleta y esto yo estoy feliz de haberlo recibido y esto es de Alamar Cosmetics y estas son las nuevas Colorete Blush Trio y eso, como su nombre lo dice, es un trío de coloretes y les voy a quitar el plástico porque así no van a ver nada y es este trío de coloretes que están aquí y la verdad es que la palabra colorete para mí es como un flashback al pasado pero estos son los tres coloretes o rubores o blushes que vienen en esta paleta y los tres son bellísimos y vamos a hacer unos swatches aquí en la mano y estos son los tres tonos de aquí este de aquí es este que está aquí el del centro es este de aquí y luego este de aquí que es como un tono melocotón es este que está aquí debajo y la verdad es que los tres tonos son muy bonitos y yo me voy a poner ahora mismo uno de ellos porque yo quiero... voy a ponerme este del centro que se ve muy bonito y como que va con mi blusa voy a empezar con mucho cuidado porque no quiero hacerme la super mancha de blush pero son pigmentados pero no al punto de ser ofensivos o sea que están muy bien pero hay que ir con mano ligera porque definitivamente si tomas mucho producto pues te va a hacer las dos rayas de blush ahí sí o sí y la verdad es que se ven muy bonitos y son mates pero aquí se ven como si fueran satinados pero en la mejilla yo lo estoy viendo mate y la verdad es que desde que sacaron esta paletita de Alamar Cosmetics yo estaba ahí echándole el ojo y dije seguro que va a venir en BoxyCharm así que no lo voy a comprar y así es y la paletita de Alamar Cosmetics vale 22 dólares está muy bien por tres blushes tamaño bastante grande que eso te va a durar la vida entera y los tres colores la verdad es que se ven muy 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 bonitos y vamos a seguir con otra cosita que viene aquí y esto es para las cejas y es este producto de aquí que se llama Brow Definer y es de una marca que se llama Mellow y el tono que me llegó es chocolate y esto es un lápiz para cejas y este lápiz para cejas vale 18 dólares y yo voy a rápidamente rellenar un poco mis cejas trae un spoolie por cierto del otro lado que no les había dicho y eso para mí es imprescindible en cualquier producto para las cejas y el color es perfecto para mí y está muy bien se ve muy bonito se parece mucho en textura y todo a este otro de Maybelline que es el Total Temptation Brow Definer es prácticamente la misma fórmula pero a mí me gustó ese me gusta este me parece que hace muy buen trabajo se ve muy natural y esto también tiene el aprobado y seguimos con algo para los ojos y se trata de esto de aquí y esto es de Seattle London y es un Eyeluster Cream Eyeshadow y es una sombra en crema y vamos a ver qué tal wow y esto es un color con la luz no sé si se va a ver bien pero es un color que es como tornasol y se ve entre rosado, lavanda y dorado y vamos a hacer un swatch a ver si se ve wow o sea, así se ve dorado pero si lo giras se ve como lavanda pero también se ve como rosado y es un acabado metalizado y la verdad es que esto uff yo me voy a poner un poquito en el centro del párpado para ver qué tal y esto me parece a mí que va a ser un escándalo lo estoy presionando solamente ahí para difuminarlo un poco y me gusta el efecto porque se ve como si estuviera mojado el párpado y vamos con el otro y el aplicador está muy bien porque tiene una parte plana que permite si quieres ponerlo en zonas más pequeñitas y así es como se ve este producto y la verdad es que se ve el párpado como mojado y en teoría según pone aquí esto cuando se fija ya no va para ninguna parte es long lasting y el glitter que tiene porque tiene un montón de glitter no se va tampoco a caer y me parece súper bonito y así para dar un toque encima de cualquier sombra yo tenía solamente un poco de sombra marrón chocolate te pones esto y te pones dos o tres capas de máscara de pestaña y ya ahí tienes un look súper bonito para salir o si le quieres dar un toque encima para ir del día a la noche a un maquillaje este tipo de sombras son fabulosas y la verdad es que me ha gustado y no estoy viendo aquí en el empaque por ninguna parte el color de esta sombrita pero de información tenemos aquí que vale 22 dólares y la verdad es que se ve muy bonito el párpado se ve como mojado me encanta y lo último que tenemos en la caja es para los labios y es esto de aquí que es de Dose of Color y este es un liquid matte lipstick en el tono Kiss of Fire y este es el empaque es muy bonito y el color es un rojo frambuesa es como entre rosado y rojo vamos a ver cómo se ve aplicado porque puede cambiar en los labios se ve más rojo y aquí se ve más rosado fucsia y así es como se ve el labial aplicado se ve muy bonito es un rojo frambuesa y la verdad es que se siente muy ligero en los labios como si no tuviera nada y se está secando y se está poniendo un poquito más mate pero de momento no se siente tirante ni seco y eso es algo que es un plus para mí porque yo esos pintalabios tan secos ya no los tolero porque mis labios me piden a gritos que no los use pero este la verdad es que se ve muy bonito y el precio del labial es de 18 dólares y como les dije antes se llama Kiss of Fire y ya está eso es todo lo que llegó en mi cajita de mayo la verdad es que todo me ha gustado y creo que lo voy a utilizar todo mi favorito de este mes esta paletita de blushes de Alamar que la verdad es que está muy bien para llevártela si te vas de viaje tienes tres opciones bellísimas de blushes ahí y lo segundo favorito pues voy a decir que fue esta sombrita de Glitter de Seattle London porque la verdad es que se ve súper bonita y yo digo una ligera capa que si doy un poco más esto se puede ver estratosférico fenomenal este producto tengo que darles mi feedback cuando lo utilice porque lo voy a utilizar esta noche cuando me quite esto esto bellísimo y el lápiz para las cejas se ve bastante bien muy bonito muy natural y además el color es perfecto para mí les voy a poner por aquí como siempre el total de lo que hacen los productos comprándolos a precio regular y como siempre es más de 100 dólares y nada déjenme debajo sus comentarios qué les pareció esta cajita les gustó no les gustó las que las recibieron les llegó la misma que a mí les llegó otra déjenme saber qué les pareció la cajita de Boxycharm de mayo para mí ha sido todo un hit y nada nos vamos a ver en el próximo y antes de irse déjenme un me gusta si les gustó este video suscríbanse los que no están suscritos a esta comunidad realistas y qué más síganme en mis redes sociales denle a la campanita para no perderse ningún video nuevo y nos vamos a ver en el próximo que será muy muy pronto un super beso chao un super beso 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 Gracias por ver el video.